A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Seguro que ha visto mi poder en acción en Paradisia. Es una buena carta de presentación, creo. ¿Y qué es lo que quieres? La Copa Galactic Football debe jugarse ahora. ¿Has oído hablar de Intel Harris? ¿Quiere la copa? ¿La copa? Voy a volver con los Snow Kids. ¿Estás de broma? Yo ayudé al equipo Paradisia a ganarles en los penaltis. Tienen que odiarme por lo que les hice. Nunca me van a admitir de nuevo. ¡El momento de la verdad! ¡Tus padres! Vaya, vaya, vaya. Pero... pero ¿quién? ¿Acaso os conocéis? Por supuesto. Son los más grandes timadores de toda la galaxia. ¿Qué? ¡Ay! Mira por donde... Eh, tú eres Nina 8, ¿no? Te he visto jugar en la holotelevisión. Eres increíble. Troncos, creo que estoy enamorado. He visto los anuncios que has puesto para tus clases. Tal vez tenga algo que ofrecerte. Déjame contarte lo que se me ha ocurrido. Sigues pensando en Harvey, ¿verdad? Escucha, tal vez podamos construir un transmisor para encontrarlo. ¿Eh? Pareces preocupado, hijo. ¿No puedo volver con los Snow Kids? ¿Qué van a pensar de mí? Que uno de los suyos ha vuelto. Y eso es lo que importa. Tienes razón, papá. ¡Jack! Esto... Tengo que hablar con vosotros, amigos. Emitiendo para toda la galaxia y más allá, Arcadia Sports, en directo desde Estadio Genesis, con ustedes, Collie, Barry y Nork. Bien, Collie, querida. Parece que hay novedades importantes en los Snow Kids. Tú lo has dicho. Tras el regreso de May, ya es oficial que Jock también ha vuelto a ser un miembro de su equipo original. Así es. Han oído perfectamente. Jock ha vuelto con los Snow Kids. Oigamos sus declaraciones en la rueda de prensa de esta mañana. ¡Jack! ¡Cuéntanos! ¿Cómo se siente uno de vuelta en casa? Son mi verdadera familia. May, te vas a enfrentar a tus excompañeros. ¿Estás preparada para eso? ¿Eres capaz de enfrentarte a Sinet? Estoy lista para el partido y aprovecho para saludar a mis excompañeros. Aito, algo que decir del regreso al equipo del jugador que os hizo perder la Copa para Vicia en la ronda de penaltis. No tengo nada que comentar. Eh... Si quieres saber lo que yo tengo que decir... Mejor te callas. No vayas a decir alguna estupidez. Muchas gracias. Esto ha sido todo. No me digan que la CGF no es una caja de sorpresas. Barry, ¿puede decirse que lo de Paradisia ha quedado definitivamente atrás para los Snow Kids? Sí y no. Sí, porque, aparte de Yuki que se ha quedado con las Electras tras aprender a dominar su fluido, todo el equipo original de los Snow Kids se ha vuelto a reunir. No, porque el regreso de Jock no parece gustar a todos los miembros del equipo. ¿No te has dado cuenta de que nadie me estaba cubriendo por la izquierda? Buena parada, colega. ¡No te preocupes! ¡Ya lo superarán! ¡Eh! ¡Aquí, pasa! Perdona, tío. No te he visto. He perdido la costumbre. Yo estaba desmarcado. Podrías jugar en equipo una vez en tu vida. ¡Ay, madre! Saltan chispas en el holo entrenador. Y esta vez no es un problema técnico. Está bien, Clamp. Vamos a parar antes de que alguien se haga daño. Vaya, vaya, vaya. Veo que estáis todos en forma y que estáis gastando mucha energía en el campo. Pero no ese es el tipo de energía que yo esperaba ver hoy aquí. Voy a ser absolutamente claro en esto. ¡Más os vale ajustar cuentas inmediatamente! La batalla que yo quiero ver será en el campo y contra los Sados. ¡Nada más! ¿Ha quedado suficientemente claro? Chicos, solo quiero decir que estoy encantado de estar de nuevo aquí. Dadme una oportunidad. Sí, como la de la ronda de penaltis de Paradisia. Ahora somos un equipo. Muy bien. Ahora id a descansar un poco antes del partido. Aito, ¿tienes un segundo? Ya sé que estás molesto conmigo. Y yo lo estoy aún más conmigo mismo por lo que pasó en aquel partido de semifinales. Pero creo que... No creo que tengamos tiempo para seguir dándole vueltas al pasado. Tienes razón. No tenemos tiempo. Tu segundo se ha acabado. Cuando aprieta el calor, Minds Delight es lo mejor. ¿Hay algo en el transmisor, Sidney? Negativo. Pues lo he construido para captar la frecuencia de Harvey. Puede que no reciba la señal porque no haya suficientes repetidores para alcanzarlo. Sí, ya, eso será. Bueno, anímate. La esperanza también sirve para los robots. ¿Alguien ha visto mi peine? Yuki, ¿puedes preguntarle a Jock si ha visto mi peine? Pregúntaselo tú mismo. Bueno, chicos, ¿estáis listos? ¡Eh, muy oportuna, May! ¿Me ayudas a llevar mi cama a la habitación de Aito? ¿Eh? ¿Lo dices en serio? Nunca he dicho nada más en serio. Jamás. Vale, Yuki. Yuki, ¿puedes preguntarle a MicroEyes dónde ha dejado el mando a distancia? Esto es increíble. Os estáis comportando como niños. Venga, vámonos. ¡Oí! Muy bien, ya lo he pillado. ¡Venganza! ¡Ahí va! ¡Uy! Yuki, ¿puedes decirle a Jock que no lo he hecho a propósito? Yuki, ¿puedes decirle a MicroEyes que es un pesado? Nos llega una noticia de última hora. ¡Eh! ¡Silencio! ¡Mirad! ¡Sin compasión! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cállate! Vale ya. Esto parece serio. Y en cuanto a lo que se ha llamado el escándalo de los padres falsos, he aquí un documento exclusivo de la mano de... Bueno... Ah, 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 ah. Hush Sharky. Dime que no es verdad. Dime que eso no es verdad. Sí, así es. Gracias a mí sabemos que los supuestos padres de Sinead eran unos impostores. ¡Pobre Sinead! Pero lo peor es que a mí también me engañaron, me mintieron y me manipularon porque aparecieron en mi programa. Yo tengo principios y no permitiré algo así. ¡Oh, Chucrut! Ah, 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 ah. Los padres falsos cuyas identidades no conocemos aún han sido detenidos para ser interrogados. Lo sabía. Siempre me resultaron sospechosos. Vaya, padres falsos. Ese tío tiene un problema de verdad. Tiene que ser una pesadilla. Eh... ¿Qué? ¿Acaso tienes algo que decir? No, no. Creo que es una auténtica locura. La verdad es que tiene que ser muy doloroso. Sinead, debes olvidarte de ello. Tenemos un partido. Venga, anímate. Tampoco es para tanto. Pues para mí sí. Era muy importante. Olvídalo de una vez. Tenemos que ganar el partido. Eso es lo importante. Eres un Shadow. Y perdona que te diga esto, pero un verdadero Shadow no llora nunca. ¡Nunca! Esto es muy triste. De acuerdo. Vamos. Estoy listo. Buenas noches, holovidentes. Y bienvenidos al primer partido de cuartos de la Copa Galactic Football. Un nuevo enfrentamiento entre los Snow Kids y los Shadows. Quisiera destacar que este es el sexto encuentro entre los Shadows y los Snow Kids. En los que ha habido dos victorias por cada equipo. Además de un empate. Está claro que el partido de hoy será el indicador real que nos dirá quién domina hoy en día el Galactic Football. Ah, nos espera una gran temporada. Artegor, ¿sería justo decir que los Shadows tienen una ligera ventaja? Bien. Recordemos que fueron finalistas en el torneo de Paradisia. A diferencia de los Snow Kids que parecen un poco cansados tras su trabajosa victoria sobre los Wambas en la ronda previa por 4 a 3. Mientras que los Shadows aplastaron sin piedad a los Jairas con un 3 a 0. Sí, pero puede que las noticias más recientes tengan sus efectos. Bueno, esperemos que Siné no esté demasiado abrumado por esta historia. Artegor, tú has entrenado a los dos equipos. ¿Cuál es tu predicción? El último enfrentamiento lo ganaron los Shadows, pero dada la actual situación, cualquier cosa es posible. ¿Un poco de té, querida? Muy bien, gracias Artegor. No tendrán que esperar mucho, holovidentes. Enseguida volvemos con este esperadísimo partido de cuartos de final. Los Snow Kids contra los Shadows. Todos hemos estado esperando este momento y al final ha llegado. Los Snow Kids están otra vez reunidos y en los cuartos de final. Pero debo recordaros que tras vuestra actuación en Paradisia, todo el mundo espera veros fallar en esta copa. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Así que sorprendedles. Hoy es el día en que hay que hacer historia. Sois dueños de vuestro propio destino. Cuento con vosotros, así que salid ahí y hacedlo realidad, Snow Kids. ¡Go, Snow, go! ¡Go, Snow, go! Queridos solovidentes, el partido va a comenzar y tengo que destacar que Jock no está en el terreno de juego para el saque inicial. Creo que Arte sabe lo que se hace guardándolo para el segundo tiempo. Yo habría hecho exactamente lo mismo. No, 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 no. Esto es increíble. Solo ha pasado un minuto de juego y los Shadows ya han metido su primer gol. Oh, no me lo puedo creer. Nunca hemos tenido un buen comienzo de partido contra los Shadows. Sí, ya lo sé, Clamp. Jugad en equipo. Los Shadows van a jugar duro en el cuerpo a cuerpo. No les deis ninguna opción. ¡Eh, aquí, pasa, estoy solo! Si Ned confunde a menudo la rabia con la determinación, es uno de sus mayores defectos. Oh, no. Esto no marcha bien. Seguro que ganan. O sea, yo creo que pueden ganar. Está furioso. Y va por todos los balones que se le presentan. Olvida con quién estás tratando, May. ¡Páralo y punto! Y este es el final de la primera parte. Bien. Si Ned quiere llevar la voz cantante hoy, le esperábamos en la delantera y está jugando en el medio campo. Nos está sorprendiendo continuamente. Rocket, Tia y May. No le deis ni un momento de respiro y evitad que pueda cimentar el dominio de los Shadows. Tío, si Ned está tratando de agotarnos, dale su propia medicina. Mete algo de aire fresco. Muy bien, Jock. Sustituirás a Rocket, pero confío en ti para que no le provoques. Llévanos a la victoria, Tia. Sé que puedes hacerlo. Jock ha sustituido a Rocket y parece que eso al público le gusta. Muy oportuno, Jock. Has entrado justo a tiempo para perder. ¿O acaso piensas que con tu regreso nos vas a eliminar? No solo lo pienso, Sine. Increíble. Jock se ha hecho con el balón en cuanto ha aparecido. ¡Chilena en altura y gol! ¡Bien! Podemos cambiar las tornas. Lo conseguiremos. Esperemos que haya tiempo suficiente. ¡Qué lástima! Una oportunidad perdida. ¡Qué lástima! ¡Asombroso! Jock acaba de librar a Ito de un buen apuro. Y acabamos de ver que el dominio de este partido ha cambiado de lado. Bueno, sí. Parece que Sinead lo ha dado todo en el primer tiempo. Mientras que los Snowkits aún tienen fuerzas que gastar. Por toda la escuadra, Tía ha conseguido marcar con un tiro casi imposible. Los Snowkits y los Shadows empatan así a dos. ¡Bien! ¡Pueden hacerlo! ¡Pueden hacerlo! ¡Lo sabía! ¡Sinead está acabado! Pobre Sinead. May está sola ante la portería. ¿Por qué no chuta? ¡Venga, dispara el balón! ¡Qué asombroso partido de cuartos de final! ¡Los Snowkits han ganado 3 a 2! ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Vamos, con saludo! Bienvenido a casa, Jock. ¡Bien! ¿Qué? Las luces del estadio me irritan los ojos. ¿A ti no te pasa o qué? Oye, tengo que hacer algo muy importante. Tú encúbreme, ¿vale? Luego nos vemos. Muy bien. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Sinead! 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 ¡A lo que no te escase! ¡Tus padres falsos! ¡Ven! ¡Contesta por su agua! ¡Déjame que te saque una foto! ¡Dejadme en paz! ¿Qué ha pasado? ¿No habéis oído? ¡Dejadme en paz! ¡Ven por aquí! Sé que no ha sido fácil para ti jugar después de oír las noticias, pero no deberías machacarte por ello. ¿Eso es todo, May? Bien, déjame salir. Haz como todos los demás, May. No te preocupes por lo que siento y olvídate de mí. Pero, Sinead. He perdido, May. Lo he perdido todo. ¡Todo! ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Sé que conocen a los verdaderos padres de Sinead y que están vivos, ¿no es así? Pero, ¿cómo sabe eso? Les recomiendo que me ayuden a encontrarlos. Me alegro de que estés aquí. Vas a probar algunas de las especialidades de Aquilian. ¿Y tú tienes alguna comida favorita allí en Paradisia? No lo sé. Todo eso queda muy lejos ahora. Siento haber mencionado Paradisia. No debería haber... ¿Qué más da si hoy estás aquí conmigo? Estoy orgulloso de ti, Jock. Has hecho la mejor elección posible regresando con los Snow Kids. Y has tenido una acogida fantástica. Artigur y tú teníais toda la razón. Soy un Snow Kid y el equipo debería ser lo primero. El equipo. El grupo. Eso es lo que cuenta, Jock. Ser un jugador de equipo, Warren. Eso es lo que quiero mejorar. Yo puedo ayudarte en eso. No tengas la menor duda. Para eso ha sido creado el Club Galactic. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Somos los mejores! Pobre Sidney. Atención. Me reciben. Me reciben. He acabado de concretar el antimultifluido. En teoría es posible perfeccionarlo. Pero en la práctica... Necesitamos algo de multifluido. El problema es que no hemos encontrado ni rastro de él en Génesis. Solo nos queda Paradisia. Y es urgente. Si Harry se ataca ahora, estamos indefensos. Pero, Clamp, Paradisia es un planeta muerto. Allí no queda nada. ¡Nada! No funcionan ni los astropuertos. Paradisia está en cuarentena porque lo ha dicho así la holotelevisión. Yo solo creo en lo que veo. Y por el momento, yo no he visto nada de nada. ¡Clamp! Clamp, no te lo vas a creer. ¡Ahí vas! ¡Y eso ni Black Bones! ¡No me lo puedo creer! Rápido, Fran. Estamos ocupados. Clamp, no te vas a creer lo que van a ver tus ojos ni lo que van a oír tus oídos. ¡Es increíble! Mira, compruébalo tú mismo. Sidney, ¿eres tú el que está saturando mis receptores? ¡Yujú! ¿Hay alguien ahí? ¿Cuándo vais a venir a recogernos? ¡Y más te vale no andar enredando en mis cosas! ¿Un robot? Sí, sí. Es increíble. Anda ya. Sí, sí. Solo que el mensaje viene de... Paradisia. ¿Cómo? ¿De Paradisia? Paradisia. Y sin duda alguna, es Harvey. Y está en Paradisia. Y eso no es todo. Escuchad esto. Y hoy mi amigo humano y yo hemos ido a pescar. Y por poco nos come un... ¿Un amigo humano? Entonces aún hay vida en Paradisia. No tenemos otra opción. Creo que ha llegado la hora de que volvamos al planeta Paradisia. En el próximo episodio de Galactic Football, Podemos partir hacia Paradisia cuando quieras. Clamp, ¿estás seguro de que quieres venir con nosotros? Mira, no te voy a mentir. Este viaje puede acabar siendo peligroso. ¡Corsó! ¿Qué pasa? No lo sé. Parece que el portal de salida no está abierto. ¡Corsó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!